Bueno, ya nos dieron las indicaciones en inglés. Alguna vez habrá que saber qué dice esta señorita. Pero sé que es el pie para que podamos iniciar esta grabación. Del día sábado 26 de marzo, siendo las 20 y 10. Un nuevo capítulo de Constanza Especiales de los Sábados. Y otra persona que se suma a Charla y Cuentos para este último sábado de marzo. Y es nuestra querida compañera Cristina Merino. Antes de darle entrada y saludarla, les quiero presentar a la otra conductora que va a estar en este programa. Ustedes ya la conocen. Que es Roxana Cacopardo. Hola Roxy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Daniel, hola a todas. Esta hermosa audiencia. Bueno, gracias por estar Roxana. Y ahora, sin hablar nada más, vamos a ver dónde tengo a la invitada. Acá está. Vamos a marcar anclaje. Todo esto lo digo en posanta para acordarme yo. Ahí va. Hola Cristina Merino, buenas tardes. Nuestra invitada. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, bienvenida a este espacio y a este nuevo ciclo de Charla y Cuentos. Y te escuchamos. Bueno, todos se preguntarán qué día nací. Nací en 4 de abril de 1948, así que sabrán la edad que tengo. Y nací en Capital Federal, Ladines 2832. Y cómo lo sé, porque en aquel momento, todos los papás o los abuelos nos enseñaban que no nos teníamos que perder. Y claro, yo lo aprendí de memoria. Ese día, una revolución. Porque la casa se vestía de fiesta con la prima Luisa, que se casaba. Y mi abuela Rosa estaba aprontando el vestido que ya le había hecho a Elvira. Y ella estaba poniendo los últimos mostacillas en el de ella, para ir. Porque ella salía de madrina, de casamiento, de la prima. Cuando se acercó a mi mamá, la vio tan descompuesta que le dijo ¿Estás bien? ¿O preferís que yo me quede? No, andate mamá, ya me vienen a buscar, viene tu hermano a buscarme. Y se fue. Resulta que al rato apareció Esteban, que venía de trabajar. Se entró al baño directamente a bañarse. Y cuando ingresó a la habitación le dice ¿Estás descompuesta? Vos sabés que no hay problema, que son descomposturas pasajeras. Ya, ya voy a levantarme y me voy a vestir. Él se vistió, se puso el traje, la corbata, los gemelos, todo lo que le había preparado mi mamá con su camisa blanca. Y miró otra vez y la vio tirada en la cama otra vez. Dice, ¿no te vestiste? Vamos a llegar tarde a la iglesia. No, no, anda. Yo me voy a tomar un taxi y voy directo a la fiesta. Y se fue. En ese momento entró Carmen. Carmen era la dueña de la casa donde alquilaban. Y que ya era gran amiga de mi mamá y que estaba esperando, porque mi mamá le había prometido que iba a salir madrina, de madrina, pero no de bautismo, sino de confirmación. Así que ya estaba esperando que viniera esa niña, que ella decía que iba a ser una niña. Bueno, cuando la vio tan descompuesta, dice, mirá, yo te llamo a la partera. Y la partera vino enseguida. Y bueno, le dijo, no, dice, está haciendo trabajo, está empezando con el parto. Trabajo de parto. No, 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 no. No se va, no se va. No te vas a poner el vestido que te hizo tu mamá. Yo ya te lo decía. Mirá, te traje el ramito y todo para que te pusieras en el cabello. Yo ya sabía. Lo hice igual, pero yo ya sabía. Y pasó un rato y no pasaba nada. No podía y nacía mal, muy complicado el parto. El cuello estaba como lleno del cordón umbilical y no lo podía hacer la partera. Así que cuando mi papá llamó de la fiesta, después que pasaron varias horas, y Carmen le dijo toda la situación, volvió con un taxi volando al lugar. Y cuando llegó, le dijo a la partera, anda a buscar al médico porque solución, yo no puedo hacerlo. Y bueno, el médico vino y después de trabajar varios minutos, la beba nació amarronada, hinchada. ¿Cómo nacen los chicos después de un trabajo de parto así tan complicado? Y mi papá, que estaba en un rincón, paradicto, sin hacer nada, porque no lo habían requerido para nada, escuchó que el médico le decía, vamos a salvar a la madre porque es lo primero que tengo que hacer. Y le entregó a Carmen la beba. Carmen empezó a golpear la cola y la beba no reaccionaba. Y mi papá se desmayó en el momento, así que le tiró agua hasta que Cristina nació a la vida. Bueno, este es el primer capítulo de la novela Apostar al amor. No sé si la ven. Levantalo un poquito. Ahí está, Apostar al amor. El dibujo es de Liliana Abrienza, que me lo ofreció en su momento. Y bueno, es el primer capítulo y yo se lo regalé a mi mamá y le gustó tanto a todos que empecé esa novela ahí. Después, por supuesto. Bravo, Cristina. Muy bueno, Cristina. Muy bueno. No reaccionamos en el momento porque la verdad que el final parecía que venía así como... Pero bueno, así nació la beba después, por suerte. Que pudo pegar su primer grito. Yo antes de continuar, quiero decirles, muchos lo saben, la mayoría, pero por las dudas, que Cristina Merino, que es una gran gestora de espacios, tiene todos los jueves a las 18 horas el café virtual, y del que muchos, que estamos siguiendo el tema de los micrófonos abiertos, aprendemos y copiamos algunas cosas que Cristina hace y muy bien. El espacio de ella no solo se ha convertido en un lugar para cuentos, para relatos, para lecturas, para estar de oyente, como bien me enseñó Cristina, a decirlo, que también se está viendo algunas muestras de pinturas, música y fundamentalmente un lugar muy amistoso, muy amigable y muy cómodo, donde todos nos sentimos bien, todos los jueves a partir de las 18 horas. Roxana. Bueno, Cris, qué lindo esto, ¿no? Que empezamos con el día que naciste. Muy bien. Y el día de hoy, ¿dónde te encuentra, Cristina? ¿A dónde te encuentra? Bueno, poquito tiempo, a los cinco años, aparecí en San Antonio de Padova, porque mi papá alquilaba y mi mamá y querían la casa propia, así que construyeron y acá vinimos. Y les voy a leer una cuadra de mi barrio, del último libro que trabajamos con Marita Bolsadzen y que costó mucho porque ella corrige y corrige y bueno, y nosotros aprendemos. La cuadra de mi barrio. La cuadra de Almirante Brón al 600 en San Antonio de Padova era muy especial, porque no solo estaba sin asfalto, sino que además tenía en el centro un arroyo de aguas cristalinas que se perdían por terrenos deshabitados. Era muy profundo, nadaban pequeños peces plateados y renacuajos y tenían un fondo de piedritas de colores y musgo. Por las noches se oía el croar de las ranas y el canto persistente de los grillos. Después de cenar, muchos vecinos tomaban mate en los jardines delanteros para observar las luciérnagas que volaban cerca del agua. Cuando el sol salía, las aves trinaban y los venteveos hacían vuelos rasantes sobre el agua. Era una comunidad de vida que armonizaba con la gente del lugar, porque la mayoría de los vecinos eran afables y hospitalarios. La amistad era un valor preciado por todos, pero los diálogos de una vereda a la otra eran bastante difíciles, incómodos. Para salvar la dificultad, construyeron diferentes puentes con troncos que luego empintaron, aunque para los chicos del barrio no eran muy seguros. Por eso los papás les prohibían salir a jugar, salvo por la tarde, cuando las abuelas los cuidaban mientras tejían o bordaban. Fue en aquella época los grandes cambios, intercambios, juegos y amistades perdurables, hasta que un día un rumor corrió de boca en boca. Entubarían el arroyo. Aunque se asombraron, otros entre susurros tímidos dijeron que se terminaba la paz. Muchos gruñían porque no podían cazar ranas o pescar anguilas para agregarlas a las comidas. Los adolescentes enojados lamentaron que se acabarían los chapuzones. Cuando el entubamiento quedó listo y la calle alisada, todos los vecinos se contentaron. Los niños iban y venían con sus bicicletas y autitos y las niñas jugaban a la soga o a la mancha. Los adultos dialogaban por la noche sin inconveniente. Como aún había montículos de tierra al inicio y al final de la cuadra, algunos aprovecharon para festejar sus cumpleaños en ese espacio cerrado. Y cuando llegó el carnaval, la cuadra se vistió de cintas, faroles, adornos navideños. En la primera noche, un desfile de trajes de los más variados con máscaras y antifaces sorprendió a todos. Arlequines, princesas, reyes, animales, vestimentas de todas las épocas y países. Algunos muy elegantes. Otros grotescos. Las mujeres habían decorado las prendas con puntillas, lentejuelas, bordados, pinturas. La mayoría lucían pulseras, aros y todo tipo de accesorios caseros. Don Pablo, el vecino más antiguo, ofició de maestro de ceremonias. Describió las vestimentas ante el aplauso de los presentes. Siguieron actividades de circo, payasos, contadores de cuentos o de chistes, malabaristas y magos. En la noche siguiente se presentaron cantantes, bandas musicales y bailarines. Todos aportaron algo para que la fiesta fuese inolvidable. No faltaron las empanadas de Doña María, los churros de Don Eugenio y las pastas frolas de Enriqueta, las masitas de miel de Abuela Rosa, los chorizos asados del carnicero Julián, las masas de la panadera Anan y las bebidas del almacenero. Mario, el vecino de la esquina, puso parlantes y sacó su huinco a la vereda. Un disfrute de variedad y color. El gran baile se prolongó hasta la madrugada. Grandes y chicos danzaron como si los duendes se hubieran apoderado del lugar. Serpentinas, papel picado, perfumeros, produjeron risas y aplausos. Se formaron noviazgos impensables y las expresiones declararon inmensa felicidad. Ese fue un carnaval memorable que permanece en el recuerdo de todos los que vivimos en esa cuadra. Muy buen, muy buen, muy buen. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso recorrido por ese pueblo, ¿no? Lo vimos todo. Lo vimos todo. El arroyo, el carnaval. Fueron muchos años, muchos años así viviendo. Yo creo que por lo menos 15 años más o menos, algo así. ¡Qué lindo! Quiero decirles que este es uno de los cuentos del taller que justamente nombró Cristina Merino, que es Marita González, que está presente. El libro se llama Ocho, si no me equivoco. 10 de las 8, Casa de las Palabras, Escritura Creativa. Y quiero decirles que Elvira Perriello, que también está hoy como oyente, ha participado también con un cuento. Y hay otras 6 más, dijiste, ¿no Cristina? Son 8 totales. Sí, somos 8. 8, sí. 4 a la mañana que cursan con nosotros y después 4 por la noche. Bien, bien, bien. Y ya el libro, bueno, ya lo hemos presentado en su momento. De los talleres de Marita González, a quien saludamos ahora. Bien, ¿cómo sigo, Roxana? ¿Cómo seguimos? Y bueno, yo decía, ¿no? Que esto, todo lo que contó Cristina en Padua, qué lindo volver a esos tiempos, ¿no? Con esos carnavales, con todo lo que vivía. Los vecinos. Me llamó la atención cuando dijiste que las abuelas cuidaban, mientras bordaban. Mira, mi abuela Rosa siempre estuvo con nosotros viviendo. Desde que mamá se casó hasta que murió. Así que te imaginas cómo la extraño. Y porque a la mañana venía a la habitación donde dormía mi hermano y yo, y especialmente a mí, que yo tenía que ir a la escuela primero, porque mi hermano era mucho menor, me cantaba, Yo tengo uno, yo vendo unos ojos negros, ¿por qué me? Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo, pobre hechicero. Y todos los días era la misma canción. Entonces, me despertaba para ir a la escuela. Y después, si mi mamá no podía, porque mi mamá cosía, o limpiaba la casa o hacía las compras, me acompañaba ella a la escuela. Y por las tardes, cuando, después de jugar, porque venía Rosita, que es la gran amiga que ahora está en Italia, que me estoy hablando todos los días, Rosita venía y se quedaba toda la tarde a jugar conmigo. Y cuando llegaba la hora de la leche, que eran las cuatro de la tarde casi siempre, o tres y media, porque a las doce y algo se comía. Yo llegaba de la escuela y ya comíamos. Bueno, a las cuatro y media nos llamaba a mi hermano, a Rosita y a mí, para tomar la leche. Y la merienda siempre venía con festejos, porque ella hacía unas rosquitas riquísimas de miel, o algunas galletitas que a nosotros nos encantaba, con esos fierros que ahora no hay, y que parecía una hostia. Yo no me acuerdo porque se lo llevaron y no me acuerdo. Pero unas cosas riquísimas que ella preparaba. Inevitablemente a las cinco de la tarde, me reclamaba en el comedor. ¿Por qué? Porque teníamos que escuchar el Teatro Palmolive del Aire, con Eduardo Rudi y Hilda Bernard. Porque todos los de lunes a viernes había un capítulo para escuchar de la novela. Y bueno, eso hacía que nosotros hablemos mucho, que confiemos en ellas, que la tengamos en cuenta, que la valoremos, cosa que ahora no pasa. Los miércoles casi siempre nos llevaba al cine, porque había películas el Día de Dama, se decía, y había películas argentinas. Y después por las tardes, los días domingos, nos llevaba a la plaza. En la plaza se sentaba a tejer mientras nosotros subíamos, corríamos por la plaza. Y había, aunque era domingo, siempre estaba en la plaza. estaba el guardián de la plaza. El guardián de la plaza era Trotamundos, todos les decían así. Doña María, que era la panadera de la esquina, la portera de la escuela 55, ahora 45. Ella todos lo conocían. Entonces, él nos cuidaba, no solamente cuidaba las cosas, sino nos cuidaba a nosotros. ¿Cuántos recuerdos tiene esa plaza? Y este personaje de Trotamundos es real. Trotamundos es real, sí, cuando vos contaste el otro día, Trotamundos, sí, es real. Es real. Pero yo hoy les voy a contar otro, otro cuento. Dale, 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 disculpa la interrupción. No, por favor. Resulta que cuando salíamos de la escuela a mediodía, Trotamundos se paraba ahí para esperarnos, que corríamos a las hamacas. Y yo casi siempre iba con Claudio, porque Claudio era un chico que a mí me gustaba y a él también gustaba de mí. Le tiraba papelitos, pero yo no le llevaba el apunte. Y corríamos a las hamacas. Y cuando llegábamos a las hamacas, Trotamundos nos miraba y nos decía, no, muy alto, se van a caer. Bueno, resulta que un viernes, Claudio, en vez de correr, me paró y me agarró de la mano. Y me llevó al trés de los libustros. Y me estampó, porque otra cosa no puedo decir, un beso en la boca, que me dejó tremendamente triste. Terrible. Porque fue el primer beso que me dio un chico. Y esos besos dulces, esos besos apasionados. Y ahí nos acordonamos con los brazos. Y claro, Claudio me sostenía y yo también. Y nos seguíamos besando. Y duró eso un ratito, hasta que oímos una caminata que venía y unas voces. Y ahí nos separamos. Entonces, al unísono nos miramos y dijimos, te amo. Hasta el lunes. Y nos fuimos. Cada uno a su casa. Yo llegué con el estómago hecho mariposas. Y después lo soñé, por supuesto, y no sabía qué hacer y estaba ansiosa porque llegarse el lunes. Pero al lunes siguiente, yo me quedé esperando en la puerta de la escuela y no entró. Entonces, ingresé al aula. Dije, bueno, debe haber entrado antes. Ingresé al aula y la maestra pasó lista. Y cuando llegó a Claudio Gómez, dijo, Claudio Gómez no va a estar más como compañero de ustedes porque se fue con su mamá y su papá Neuquén. Lucio, su papá, es gendarme y tiene un nuevo destino. Eso fue la catástrofe para mí porque yo no lo entendía. Por supuesto que lloré varios días, estuve muy triste, pero el tiempo, el tiempo lo puede todo. Y luego vinieron otros besos, besos desabridos, besos opacos, besos de compromiso, hasta que llegó Paul. Bueno, con Paul nos casamos. Eran besos apasionados y nos queríamos mucho. Tuvimos dos hijas. Pero empezaron los conflictos porque él trabajaba poco, porque después no tenía trabajo y yo empecé a incrementar horas y el cargo y otro cargo. Y bueno, los conflictos cada vez se suscitaban más. Y llegó un momento que, yo pedí el divorcio porque no se podía seguir. Pasaron los años y las chicas crecieron y bueno, como todas las mamás, con los problemas de las escuelas, los problemas entre ellas que peleaban, porque era una mayor y otra menor. Y bueno, hasta que apareció otra persona en mi vida. Otra persona que era mayor que yo, 20 años. Y siguieron, fuimos muy felices, pero, pero no tuve suerte. Dios lo llamó en su seno y se fue. resulta que la plaza me volvió a encontrar sentadita un día parecido al primero que me había dado Claudio el beso. Y yo estaba mirando todos los canteros y viendo ya que el guardaplaza, el guardaparque no estaba, que ya se había retirado, que había otra persona joven que limpiaba y barría. Cuando de pronto, a lo lejos aparece Claudio, nos miramos, el amor estaba inalterable. Así que, nos encontramos, nos abrazamos y a partir de ese momento fuimos felices. El cuento, el cuento que lo hicimos el año pasado se llama Claudio Yo. Bien, muy bien. Muy bien. Muy lindo. Muy bueno. Muy lindo. Cuántos recuerdos de esas plazas. Qué hermoso. Cuántos recuerdos de esas plazas. Qué hermoso de esas plazas. Qué hermoso de esa plaza. Y, perdón, una frase que me dejó, anoten las aprendices y los aprendices anotemos. Después del beso, Nelly Gustro, me dejó terriblemente terrible. Fue, me mató la frase. Me dejó terriblemente terrible. Que cada uno saque la conclusión que quiera. Muy lindo. Muy lindo que la hacía así, ¿no? Encina, claro. Después que cada uno piense lo que quiera. Me encantó. Habían llegado los tiempos de cartas de sobres con posé y Elena y Laurita. Laurita recibía una o dos cartas por semana una o dos cartas por semana de un muchacho que era Antonio, que era artesano y que le gustaba pintar cuadros. era el único vínculo que pudieron construir por, vaya a saber por qué motivos. Ella, cada vez que llegaba a una carta, escuchaba el timbre que sonaba, se ponía muy contenta porque lo esperaba. y él se ponía contento cuando desnudaba los lápices de colores con los cuales le escribía la carta. Eso hizo que un buen día recibiera otra carta, pero de otro tenor, porque le invitaba a un lugar de arte donde le ponía sus cuadros. Este centro de salón de arte o centro de arte la recibió esa tarde y ella estaba tan contenta. Cuando se acercó a la pared vio un cuadrito chiquitito, pero no por chiquitito tan simple, era un collage, un collage con piedritas, con muchos papeles de diferentes texturas y ahí vio también en las virutas, las virutas que él soñaba y plasmaba en sus cuadros. El cuadro tenía por título Hasta que me leas. Ella se quedó impactada, no sabía qué decir. Y ahí lo vio que él venía. Venía como vienen las palomas a los campanarios y entonces se abrazaron. Se abrazaron el tiempo que llegaba una carta de donde él vivía, que vivía en Buenos Aires, en un pueblo y ella en la capital federal. Ese momento fue sublime para los dos. Luego siguieron las cartas yendo y viniendo hasta el último suspiro de él y la última lágrima de ella. La mamá de la mamá de Vivi le cuenta esto, esta historia y tiene el cuadro colgado en el living. Aún le faltan algunos pedazos de elementos, pero ella lo tiene ahí. Inclusive guardó las cartas dentro de su estudio en un cajón. Todavía se huele el olor a lavanda y a jazmín que tenían las cartas y tal vez en algún momento Vivi abra el cajón y lea esas cartas. Este cuento que yo arreglé porque es el cuento de ella se llama Sacapuntas y es de Vivi García. Y es de Vivi García. Bien. Bien. Lindo. Bien. Yo te quería preguntar o tal vez lo dijiste y a mí por ahí se me pasó por alto. Había una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué comencé a escribir y qué relación tenía la pintura al óleo con esto de empezar a escribir? Sí. No sé si te habían preguntado lo que te estoy diciendo. No, todavía no. Pero es lo mismo. Comencé a escribir en el año 1986. ¿Por qué? Porque yo estaba en una escuela, en la escuela 30 del Parque San Martín, en Padua, y era directora de la escuela. Había llegado con la titularidad ahí. Y resulta ser que vi que las maestras no sabían introducir las clases, no sabían incentivarlas, no sabían motivarlas. Los chicos solamente recibían actividades y nada más. Entonces, me puse a hacer un cuadernillo. Estábamos en ese momento con el primer ciclo y puse el cuadernillo se llamaba Cómo motivar en primer ciclo. Ese fue mi cuadernillo impreso y publicado. Lo hice publicar y lo repartí entre los maestros. Claro que después vino la inspectora jefe y me pidió si le podía alcanzar uno. Y yo sé que después lo hizo circular en las escuelas. Ese fue el primer libro. Pero cómo comencé en realidad con las novelas fue con mi segundo marido. Se llamaba Antonio y él era una persona muy lírica y a él le gustaba que yo estudiara. Así que me dice no, tenés que seguir estudiando porque el futuro te lo tenés que afianzar. Yo no te voy a durar toda la vida, soy mucho mayor que vos. Y empecé a ser el profesorado de ciencias de la educación y para que yo tuviera tiempo de estudiar los fines de semana nos íbamos a Mar del Plata y mientras íbamos en el coche me hacía leer fuerte para estudiar. hasta que en uno de esos viajes me dijo Cris te traje una sorpresa te traje una serie de diálogos ¿podés empezar a leerlos a ver si te gustan? ¿podemos armar una novela? ¿novela? ¿yo? ¿no sé escribir una novela? Bueno, tanto hicimos que empezamos con este libro Amor de Ida que la tapa la dibujó Pepe Noguera cantó que era del Instituto 29 de Merlo que era un gran amigo que seguramente algunos lo deben lo deben recordar no sé Elvira si se acuerda después escribimos apostar a la vida y puse una foto puse una foto de hice poner una foto que yo había había sacado pero ahí me di cuenta que yo tenía que hacer algo y entonces empecé a dibujar esto lo hice en Carbonilla con algunas algunas indicaciones de Lidiana Abrienza que era la primer profesora de taller y después comencé a hacer José Benistra el cuadro comencé a hacer cuadros en óleo cuadros en óleo porque comencé a ir no solamente a la de Lidiana Abrienza sino que después seguí con con Sara Sara es el apellido de Irene Sara es otra profesora que hasta ahora el año pasado el año pasado dejamos en la mitad de un cuadro porque yo no podía así y entonces el cuadro el cuadro que es grande esperen que me corro para que lo vean en óleo a ver no sé si lo ven no José no lo ven ahí está es la tapa del libro esa es la tapa del libro claro esa es la tapa del libro pero pero hay otros como recién le mostraba yo ya está José gracias los cuadros que yo fui haciendo con los fui haciendo con este con las fotos me gustaban las fotos las dibujaba y después trabajaba los cuadros así que todo lo que yo escribí en la novela ahí están las flores tan hermosas que son las leticias que salen después de la nieve ahí se ve clarísimo está bien está bien no te corras no te corras no salgas de acá gracias José muy amable José gracias gracias estás colaborando con Cristina viajamos con sus cuentos y viajamos con sus pinturas Cristina que lindo claro pero lo que no me preguntaron es cuando comencé a narrar no terminamos no se terminó esta charla mira eso ay que hermoso Cris ya no sé donde pone más cuadro por eso ahora hace mucho que no pinto bueno en el medio de todo esto empezaste a narrar Cris comencé a narrar comencé a narrar en la escuela primaria porque los chicos aprendían mejor con cuentos en realidad era así en primaria cuando yo era maestra de primaria tuve 10 años como maestra entonces yo veía que los chicos aprendían más rápido si si estaban habían les mostró le hacía cuentos si yo lo mostraba los libros así iba hablándole si no no y en el 2001 mi papá murió y entonces me inscribí en abuelos narradores de Pami Merlo y empezaron a venir muchas coordinadoras entre ellas que está presente Beatriz Mónaco así la conocí y después seguí con su taller iba hasta Urlingan tuvimos 3 años juntas más o menos ¿no es cierto? más o menos y después un poco más y después estuvimos estuve con Ana María Odo también 3 años y bueno ahora estoy en el taller de escritura con Marita Bolsadzen porque ya no puedo la verdad no puedo abarcar tanto porque yo te conocí con Vivi García también con Vivi García también que Vivi García hice con ella dos años también de cuentos ahora no quiero dejar de leer lo que puso en el prólogo del libro último lo que puso en el prólogo en el libro último Marita Bolsadzen dice ¿qué cosa no le ha sucedido en la vida a Cristina Merino? ¿qué actividad no ha realizado? sus textos se basan muchas veces en sus tantas y muy extrañas experiencias personales y claro a veces me voy de mambo y se piensa que lo que estoy diciéndole no es real y es real así que bueno bueno no sé ustedes quieren que cierren contanos algo de de tu experiencia con la con la docencia que tenés para contar mucho pero bueno algunas con la experiencia con la docencia docencia es mucho porque no solamente fui maestra de primaria 10 años estuve 5 como directora 12 como inspectora de primaria lejos porque en muchas partes en San Antonio de Areco en Quilmes en Pilar en General Rodríguez en Chivilcoy en pasando Moreno en ay ya no me sale en General Rodríguez era tanto tanto lo que viajaba mucho lo que viajaba y en General Rodríguez en Pilar por ejemplo estuve trabajando en el instituto de Pilar en el instituto 29 de Merlo como profesora así que que no hice mucho hice mucho y el arte siempre estuviste ejerciendo la profesión en años de plomo que no fueron nada fáciles ay no si yo les contaba el otro día que no sé si habrás escuchado escuchado me vinieron a poner los dedos y marcar los dedos un grupo de mandado por dicen que por Dirección General de Escuelas pero bueno no sé no sé este y se llevaron al lado mío una una compañera de otra escuela maestra cercana acá donde yo vivo la subieron al auto y se equivocaron Pedroni un muchacho que trabajaba con nosotros a la noche a la noche era un problema porque pasaba paraban los 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 de Jiva de Merlo venían en el carro de asalto y arriaban con toda la gente que estaba en la calle así que había que estar mirando el día que encontré dólares dentro de mi coche que no lo me sacaron corriendo un compañero mayor que yo me dice no vamos adentro vamos adentro no no deja deja no mires había dólares adentro en un en un paquete así que yo trasladaba y yo no me daba cuenta entonces ha pasado tanto tanto he pasado tanto que a veces no quiero hablar de volver al día de la memoria como el otro día que estuvimos hablando porque yo creo que ese nunca más tiene que ser nunca más pero también no olvidar pero tampoco remover porque nos hace mal pero creo que nos hace mal bien bien bueno adelante teníamos algo que tenía que ah no pero esto te lo iba Roxana continuamos Roxana continuamos yo ya pregunté lo que quería preguntar dale me sorprendió bueno los lugares lejanos donde ibas como docente Cristina como inspector siempre viviendo donde siempre viviendo en Merlo salía a las 5 de la mañana para tomar el tren por ejemplo para Chivilcoy salía a las 7 menos cuarto y bueno y me llevaba hasta la estación de Chivilcoy y de ahí teníamos que tomar íbamos con otra inspectora que Merlo era de psicología y nos teníamos que tomar un un este colectivo para llegar al centro de Chivilcoy donde teníamos la sede y en San Antonio en San Antonio de Areco es donde me caí me tuvieron que operar porque yo llegaba yo iba a la escuela al profesorado después se nota se nota Gris con lo que contás en tus cuentos cuando hablás de la docencia con lo que contás ahora y tus viajes para ir a tu trabajo y todo que es docente de alma con esa vocación es vocación docente de toda la vida y bueno y vos escribiste empezaste escribiendo esa novela y escribiste otra novela una novela que tenés un admirador número uno que es mi papá que es la novela de la Patagonia Patagonia un lugar en el mundo si esa novela realmente es para mostrar realmente la Patagonia para mostrar la Patagonia y mostrarle a los demás los parques nacionales que hay en la Patagonia que no los conocen así que y los que faltan por armar ahí porque no pude poner todos los que había pues si no no hubiera terminado más y de pronto investigar un poco que era el mal de Sotos el gigantismo porque tenía una amiga que tenía el nene con el mal de Sotos y entonces ella no lo atendía no lo llevó para que vaya a hacer la escuela y yo investigué tanto para poderla ayudar y al final de cuentas no la pude ayudar porque cuando uno se cierra a no a no atender y terminé enojándome con ella y no yendo más bueno pero quien sabe ayudaste a muchos Cris y después después que pasó un tiempo la tuvo que internar porque las varones no pero las chicas se ponen terriblemente mal en la época de adolescencia y hay que internarlas porque este corren peligros de que los hermanos o alguien la inician en la sexualidad y no se puede no se puede porque viste no la pueden contener después hay que hay que drogarla entonces la internaron está en Don Bosco está bien bueno pero volviendo a si hiciste la mala mucho si aparte conté un poco que le pasa a la mamá que tiene que salir de su casa me criticaron mucho porque la mamá que sale de su casa y bueno por ahí deja de lado un poco sus hijos y es cuestionada es cuestionada eso eso pasa también bueno Cristina por ahí me quedó algo que tiene que ver con un baúl el baúl de cuero en el baúl de cuero en mi baúl de cuero duermen mis secretos el vestido de novia que cosió mamá los guantes de tul de mi tía blanca en el fondo las cáscaras de frutos secos de mi bisabuela y el abanico de nácar que me prestara mi abuela el camisón color sangre regalo de mi abuelo muchos besos de mi madrina carmen que me recibió en sus brazos cuando llegué a la vida del alajero los besos de marisa y las caricias de mi abuela más allá las batitas de vicky y los escarpines primeros de rocío fotos de los viajes piedras del camino todo cubierto por palabras de los gemelos y las imágenes de mi bisnieto ramiro muy bien que linda que linda que lindo que lindo que hermoso que hermoso que hermoso estas son ideas de marita está bien está bien y vos las desarrollas muy bien las ideas claro pero el tema es que las desarrolla muy bien cristina las ideas como elvira y como todas las que han integrado el último libro bueno como hemos ido recorriendo paso a paso determinados momentos yo le decía a Cristina Cristina vos tenés una vida muy rica como para resumirlo en un solo sábado pero bueno vamos a hacer lo posible para que cuentes todo lo que puedas porque deben haber quedado un montón de cosas en el entero quedó mucho no te cuento de las escuelas porque es interminable no no y además que no tampoco queremos abusar de tu tiempo en el sentido de que ni tampoco el abusar del tiempo de toda la gente hermosa que está escuchando no no pero además que hay que por supuesto pero además sostener una hora esos ratitos que estamos en la semana no es lo mismo así que no sé Roxana pero yo quiero agradecerle profundamente a Cristina esta era una deuda pendiente que yo tenía que dije quiero que Cristina sea un sábado quiero que Cristina sea un sábado y Cristina estuvo y como digo siempre qué lástima pero va terminando se va terminando poco a poco algo más tengo que decir que es chiquitito le dejamos el cierre a Cristina dale Roxana algo chiquitito no importa iba a contar otro cuento pero no 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 esperá esperá forma parte del saludo final entonces Roxana sí 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 yo feliz de haber compartido esta tarde con vos sabés que te quiero mucho te respeto mucho y sé tu compromiso con todo lo que hacés estoy aprendiendo a conocerte nos vimos personalmente una sola vez así que espero que de pronto un gran abrazo una segunda vez y ahí hay un corazoncito que puso Beatriz Mónaco que es muy significativo así que bueno Cristina el cierre cuando quieras dale Laura y Hortencia conmigo fuimos a una peña porque yo desde los 12 años que bailaba en el Plumerillo que era un un grupo de danza a cargo de Alicia Castiñeiras llegamos a la peña la profesora de baile que estaba por allá nos recibió dando la bienvenida nos sentamos en la mesa que nos indicaron y después de que pasó una chica diciéndonos cuál iba a ser el programa del día con todas las danzas que iban a bailarse ese día apareció un grupo municipal de danzas bailando primero nos regalaron esas danzas y después empezaron como siempre el baile y la chacarera fue la primera y se acercó un muchacho de lindo bellísimo vestido con su traje su melena rubia sus ojos negros y me invitó a bailar ahí me di cuenta que era un excelente bailarín zapateaba también y yo hacía mi zarandeo mirándolo de costado con esa mirada insinuante que tenemos las mujeres para captar me gustaba me gustaba y yo no tenía nadie no tenía novio ni nada así que me hice toda la película después empezó la danza y con la danza comenzó el pañuelo y yo me escondía detrás del pañuelo para poderlo mirar de lejos y entre floreos y y el danzar del del pañuelo celeste y él el blanco empezamos a mirarnos bien sugestivamente ese arresto doble esos pasos cruzados y luego tomó mi mano y y me giró sobre el pañuelo y y yo yo me levantaba mi mi pañuelo y y así hacíamos jugueteos floreos y terminó la danza y me llevó a tomar un café a la barra y después del café me dijo que iba a saludar a los amigos y yo me fui a la mesa claro que cuando llegué mis amigas las chumas ya habían averiguado quién era que era médico que tenía 30 años y que se llamaba Helio Helio yo lo sabía porque él me lo había dicho y yo le había dicho mi nombre de pronto miro hacia la mesa del rincón donde él estaba y Helio tomaba su saco y salía para la calle las chicas me decían salía a bailar ya se fue qué sé yo pero yo seguía ahí esperándolo porque él me dijo ahora un ratito dice te vuelvo a sacar esperé una hora y a la hora vino me sacó a bailar un bailecito y empezó entonces la danza de los pañuelos que íbamos y veníamos cuando de pronto aparece una señora rubia con un nene de la mano le insula de arriba abajo cosas irreproducibles que no voy a contar en este momento y se lo llevó yo llegué a la mesa desencajada fracaso rotundo y una noche quebrada bueno este cuento se llama En la peña y está en el libro nuevo también muy bien muy bien qué lindo porque eso es otra deuda que dejé hace 12 años de bailar y todavía extraño tengo que volver a bailar otra vez folclore porque me encanta me encanta y acá la tenés a Mónica Vita que anda por ahí a Silvia Leda grandes defensoras de la chacarera así que tenés compañía compañeras Ana María también y Mónica Mónica Vita y Ana María Laria bueno llegamos al final y Cristina el cierre después del cuento es tuyo decí lo que quieras y después pegamos una recorrida por todos los oyentes si te parece yo agradecerte plenamente tu tu espacio a Roxana y a vos por esta entrevista agradecer a todos los que están presentes a Mónica Beatriz Mónaco Marita que no sé si sigue ahí sentada escuchando se fue pobrecita a todos los que estoy viendo a Marta Soto a Elisa Magdalena a Elena a Marta Geber a Dionisia a Mónica Vita a Mirita Paz a Marisa Posi a Fabián que lo conozco de la época que estaba con Beatriz a Silvia Leda a René Sarabia a Noamito Irán a mi gran amiga López que está ahí sentadita Ana María López a Osvaldo Mantilla que está desde Quito mirándonos a Jorge Potenza a Norma Pompilio Amelia Aralde a Alicia y Luis a todos los que están ahí que me hicieron el aguante porque es hacer el aguante a uno y es bueno estoy muy contenta bueno algo bueno deberás haber hecho para que haya tanto aguante algo bueno deberás tener Cristina y acá alguien que me dijo que no podía y ahí está sentadita está bueno lo que te comenta Silvia Leda que son muy generosas hay muchos muchos comentarios uno más lindo que el otro pero me parece que ese es el mejor resumen la generosidad de presentar tus cuentos cachos de tu vida y hacerlo más llevadero esta hora que fue rapidísima se pasó volando volando que la adoro porque es nuestra coordinadora actual de abuelos narradores bien bueno bueno ahora vamos a hacer una cosa mi gran amiga que estás al pie siempre Esther Aust que es mi compañera de abuelos narradores mi Marisa mi hija que siempre está ahí al pie cuando yo le pido que esté así que bueno bueno yo voy a abrir la galería si no te parece mal Roxana yo la abrí porque quería quería verlos a todos Marita muchas gracias por tu tiempo en la grabación los vamos a ver a todos y me gustaría que empezásemos las recorridas si ustedes quieren con algunos no muchos para no demorar cuanto a Cristina que ya estuvo ahí bancándose y a todos voy a utilizar las mismas palabras de Cristina muchas gracias por el aguante entonces Marita que te nombramos y estaba Marita estaba Marita claro que y está y ahí está así que lo que vos quieras decir Marita no no muy lindo la verdad que estuvo muy lindo Cris no es aguante es disfrutar de un momento agradable estuvo muy lindo muy lindo todo lo que contaste te agradezco la publicidad y no realmente disfruté mucho de este tiempo sí sí una muy buena alumna Cristina acepta todo lo que le digo es un encanto la verdad fuera de lo que es como como narradora como escritora es una excelente persona y se nota solo de mirarla gracias Cris por estar muchas gracias gracias por tus palabras Marita bueno continuamos continuamos anda por ahí yo sé creo que está en Chaco si no la conocen yo la presento siempre con la mujer con alas porque tiene alas de verdad se llama Mónica Mónica Isnardo le vamos a pedir que se habilite el micrófono decirte gracias por estar y lo que vos quieras Mónica hola Cris bueno yo la conozco a Cris de los jueves y realmente disfruto estando en su espacio y es tan generosa tan cálida en recibir como que nos conociéramos de toda la vida así que asombrada de su hermosa vida más allá de todas las peripecias que puede haber sorteado pero armar una hermosa vida cuando uno eso lo hace con gracia y con felicidad y puede siempre engrandecerse de los tropiezos así que felicidades gracias y bueno gracias por estar y porque siempre estamos conociéndonos un poquito más gracias gracias Mónica muchas gracias gracias a vos Mónica esperemos vernos pronto si si seguro Betty profe Betty Mónaco hola hola gracias estoy este emocionada cuando Cristina su nacimiento realmente me emocionó muchísimo porque tengo el orgullo de decir que la mamá de Cristina Elvira también fue alumna mía no sé Cristina si te acordás aquella vez que me tocó Elvira tu mamá como mi amiga invisible aquel bueno dije con una cadena con una piedra desafiro una zuna ¿te acordás? si si me acuerdo me acuerdo que te hizo un regalo a vos pero no me acordaba específicamente ese regalo por ahí buscando en algún cofre lo vas a encontrar la verdad no no se lo llevaron nena bueno este después me contás pero me emocionó mucho bueno y hasta tuve tanto placer cuando Elvira se presentó junto con vos en el escenario en el teatro de Morón ¿te acordás? si si así que bueno fue una tarde emocionante vos sabés que hemos caminado mucho juntas de paso José por ahí mostrando tus cuadros le mando un un gran abrazo José hemos compartido algunas fiestas algunos momentos en el escenario y José ahí siempre en primera fila así que te mando un beso enorme te mando un beso José no estás sentado por la lia y no bueno sé y también de acá por supuesto saludos a todos pero a Elvirita que hace mucho a veces nos contactamos por Facebook y le decimos Elvirita precisamente porque la mamá de Cristina se llamaba Elvirita que lindo que lindo recuerdo gracias Betty muchas gracias muy lindas tus palabras gracias muchas gracias bueno vamos ya nos vamos a ir acercando al final pero vos nombraste a una amiga que está siempre dijiste Ana María López y yo la estoy viendo Ana María López a ver si se habilita el micrófono a ver si Ana María se habilita el micrófono y la escuchamos aunque sea un minuto a ver Ana María si tiene cerrado ahí está ahí está ahora sí bueno bueno la verdad es que yo no pensaba entre que me recordara a mí entre tanta gente valiosa que siempre te sigue pero lo que más quiero decir es la admiración profunda que siento por Cristina que yo no puedo creer que en esa vida que es menor que yo porque bueno sin embargo ha hecho tanto y que sigue haciendo me conmueve porque no puedo ver que otra persona tenga esa capacidad así que bueno mi profunda admiración a Cristina además no puedo porque siempre tengo otro grupo cosas que hacer con el día de los jueves que ella habilita ella tiene ese grupo también de cuentos y de poesía bueno nunca pude hacerlo entonces este ahora dije no la voy a ver y siempre quedó anonadada creo no puedo hablar de la emoción que me causa tanto trabajo así que bueno mis felicitaciones y mi admiración más profunda un beso grande María muchas gracias muchas gracias bueno es un montón de gente la que quiere saludarte hasta un perro te saludó recién y está bueno y está bueno pero yo le quiero dar el cierre si ustedes me permiten a Marisa claro Marisa va a decir y vos que querés que diga lo que a vos te parezca Marisa si podés habilitarte el micrófono Marisa no llamás a mi hija ahí está habilitate el micrófono Marisa por favor que lo tenés apagado si Marisa vos vos Marisa a mí a mí la hija si por supuesto por eso decía que ojalá que haga no en la previa nos dijo que iba a entrar Marisa y bueno no es que hay una sola Marisa que sos vos no pero hay una Marisa posi por eso no es Marisa Marisa ah bueno bueno no sé así que bueno el cierre Marisa no lo único que le quiero decir es que la quiero mucho que lindo que lindo cierre después todo lo demás ya lo conozco está bien está bien pero viste como uno va recorriendo la vida y de pronto se olvida de preguntar cuántos hijos tenés o cómo se llaman todos tratamos de que además yo retarla por tantas corridas y hacer tantas cosas a la vez y ahora me veo yo haciendo lo mismo claro viste esto es un día y vuelta no hay nada que hacer sí porque corre le decíamos la trotamundo va viene va viene y bueno y yo le retaba por correr tanto hacer 20 millones de cosas a la vez ahora lo estoy haciendo yo está bien está bien bueno te agradecemos tu participación Marisa no no de nada y de esta manera con ese con ese que la quiero mucho te quiero mucho me parece que es la mejor manera de finalizar esta reunión Cristina Merino te agradecemos profundamente ya tu voz quedó registrada en charla y cuentos esto para las generaciones futuras cuando escuchen vaya a saber de qué manera se escucha pero está grabado está siendo grabado después lo vamos a distribuir a difundir como siempre yo sé que hay mucha gente que quiere decir algo me parece que Amelia se sale de las ganas por decir algo lo tengo a Oswaldo allá en Ecuador pero dale Amelia dale dale le pido disculpas a Marisa pero un agregado vamos habilitar el micrófono falta cerrar el micrófono ahí está nos escucha bueno yo qué puedo decir este año y el año pasado fue para mí toda una novedad de esto así que muy iniciada y muy sencillamente iniciada en todo esto tengo que destacar sí lo que Cristina hace que es tener mucha empatía esa camaradería que hace que uno se sienta muy bien que no se sienta presionado para nada que puede expresarse libremente eso hace y habla de una persona que tiene una muy muy buena preparación y muy abierta la escucha ¿no? para el otro así que todo mi agradecimiento a todos ustedes porque me encanta escucharlos pero bueno y a veces me pasa que los jueves tampoco puedo estar con ella pero sí tengo una excelente idea de todo lo que ella hace y sabe así que muchos cariños y me emocionó de tu hija que estuvo sin palabras ¿qué es lo que le pasa a los hijos? Besitos para todos bueno bueno nos vamos despidiendo Cristina muchísimas gracias otra vez gracias a todos por su participación como siempre gracias el día que no me vean ya saben que Roxana pegó un golpe de estado gracias Roxana y bien merecido lo va a tener bien merecido lo va a tener porque lo hace muy bien no digas que no porque lo hace sí ya sé que lo es golpe de estado no pero lo hace muy muy bien y lo disfrutamos es verdad es verdad lo digo y las cosas que se diga públicamente que la gente lo sienta que un día me pega una patada ahí donde te bueno señoras gracias ¿dónde va a patear? gracias gracias a todos gracias Claudia muchas gracias chao 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 a todos gracias 35 conexiones hermosa Cristina y la mayoría se quedó hasta el final Cristina no te podés quejar la mayoría se quedó hasta el final no siempre pasa hermosa 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 un beso a todos un beso a todos chao otra 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 gran compañera felicitaciones gracias cuántas cosas nos quedaron por decir pero bueno gracias José gracias por la colaboración muchas gracias de verdad placer muchas gracias ahí Vera te dedica un corazón Cristina y bueno vamos chicos se terminó ya está chao no nos queremos ir no nos queremos ir no bueno pero ¿qué hacemos? estoy esperando que se vaya no me quedo acá hasta que se van chao 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 gracias un placer hermosísimo todo qué lindo beso ese es el mejor cierre ese este es el mejor cierre lo vemos poquitos pero como está grabado la gente lo va a ver lo quiero mucho muchas gracias es amoroso gracias Marta a las dos Marta Marta Heber y Marta Souto a Beatriz Temes chao nos vemos auxiliar chao Beatriz Temes gracias por estar Marta chao chao Betty chao beso a tu marido Beatriz y a tu familia gracias Betty gracias chao 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 un beso un beso grande Beatriz bueno nos vamos despidiendo si si alguien tiene problemas o quedó atrapada me avisa y la saco porque a veces pasa viste tenés el teléfono preparado y después como me voy de acá así que bueno yo le voy a dar una mano a Marta Heber que no puede por eso ella me conoce parece que Beatriz tampoco por eso eso saben que sin mala intención ella tampoco dale una mano a Beatriz no puede si no la gente cree que uno lo está sacando muchas gracias Daniel esperá aguantá un poquitito que ya ahora te esperá que terminamos la grabación gracias Marta un beso gigante un beso enorme gracias linda bueno David por terminada la grabación